Hola amigos de La Línea de la Vida, soy Maite. Hoy les traigo un horóscopo apasionado, porque les cuento que hoy vamos a hablar del horóscopo sexual. Signo por signo vamos a ver cómo se están portando en la cama, vamos a ver qué tanto están aportando a nuestra relación de pareja. Así que vamos con el primer signo. Vamos con la gente de Aries. Aria nos estás criticando mucho a tu pareja, muchas veces no permite que tu pareja tome la iniciativa, que sea ella quien decida cómo quieren iniciar ese momento romántico. Estás afectando a tu pareja, mucho cuidado con eso, porque esta semana podría ser muy crítica para todos ustedes. Vamos con los de signo Tauro. Para los de Tauro, es importante que le inyecten un poquito más de energía a la relación. Les cuento que ustedes están como bajos de nota, los veo como muy aburridos, yo no los veo como con esa pasión y esa entrega que ustedes necesitan para darle a la pareja. Así que pilas, porque eso puede ser muy contradictorio durante toda esta semana y pueden haber hasta sufrimientos y rupturas. Vamos con los de signo Géminis. Géminis, ustedes necesitan un poquitico más de creatividad. Resulta que están haciendo siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y si sabían ustedes que la monotonía es la herramienta más fuerte que nosotros tenemos para acabar con una relación. Así que, Géminis, cuidado con eso. Vamos con los de signo Cáncer. Para los de cáncer, ustedes también tienen que buscar un cambio. La relación ya está en un punto donde todo siempre es igual. No hay nada diferente. En la cama todo es lo mismo, las mismas palabras. Mucho cuidado con esto. Esta semana, energéticamente, las cosas no están a favor de ustedes para que todo evolucione en la cama ni para que evolucione en el amor. Pero recuerden que solamente de ustedes dependen darle un giro. Vamos con los de signo Leo. Para los de Leo, ustedes los veo muy bien. Los veo todos coquetos, muy enamorados, entregados a su pareja. Los veo totalmente apasionados. Además, ustedes se caracterizan por ser como un campo minado. Ustedes son una explosión total y eso me encanta. Así que sigan disfrutando porque esta semana es altamente sexual para todos ustedes. Vamos con los de signo Virgo. Para los de Virgo, altibajos. Muchos altibajos. Hoy quieren, mañana no quieren. Hoy quieren, mañana no quieren. Y resulta que puede llegar el momento en que la pareja se va a aburrir. Cuidado. Donde la pareja se aburra, después lo van a lamentar. Vamos con el signo de Libra. Están, mejor dicho, ahí sí, como dicen por ahí, están totalmente incandescentes. Están, mejor dicho, apasionados, llenos de amor. Están que entregan toda esa pasión a su pareja a través de este ritual tan especial en la cama. Bien, me encanta. Sigan disfrutando. Ojo con las aventuras, ¿no? Pero sigan disfrutando. Vamos con la gente de Scorpio. Para los escorpianos. Ustedes sabían que los escorpianos, ese es el signo más apasionado de todo el zodíaco. Pues esta semana lo van a reflejar más que de costumbre. Porque les cuento que esta semana es perfecta para todos los escorpianos. Vamos con el signo de Sagitario. Sagitario, cuidado con los celos. Están aburriendo a la pareja. No toma iniciativa. Muchas veces están dormidos. Siempre hacen el amor de la misma forma. O siempre están constantemente en la búsqueda de qué defecto tiene la pareja o en qué pueden caer. Mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con los celos. Vamos con la gente de Capricornio. Capricornio, más serenidad. Un poquito más de tranquilidad. Toma que piensa que hacer el amor es todo un ritual especial, personal y maravilloso. Pero muchas veces estás tan acelerado. Llegas, buscas a tu pareja y ya. Y te desconectas de ella y no te importa más nada. Cuidado porque la puedes perder. Vamos con el signo de Acuario. Acuarianos, esta semana yo necesito que ustedes manejen la creatividad. Van a buscar un espacio diferente al habitual. Diferente a la habitación. Diferente a la casa de ustedes. Desen una escapadita. Eso es lo que ustedes necesitan esta semana para compartir en pareja. Creatividad. Y por último vamos con el signo de Pisces. Ustedes también es importante que traten de buscar un encuentro con la pareja. También en un lugar diferente. ¿De pronto? ¿Algo loco? ¿Qué tal un ascensor? ¿Qué tal una escapadita? ¿Por ahí algo loco? Delicioso. Entonces aprovechar mis piscianos. Este fue mi horóscopo de hoy. Apasionado, ¿cierto? Lleno de amor y recargado de mucha energía. Espero les haya gustado y que hayan tomado todos mis consejitos. No me voy sin antes recordarte. Recarga, regístrate en nuestra página e inmediatamente contacta con cualquiera de nuestros expertos. Ya sabes, 24 horas del día estamos únicamente para ti, para guiarte y para orientarte aquí en La Línea de la Vida. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.